Anteriormente en profe Sergio Mi nombre es profe Sergio ¿Y usted le dando clases de física aquí? ¡Sí! ¡Yo siempre le voy a la clase! ¿Saben lo que eso significa? Que un científico me necesita Dime, ¿qué necesitas? Estos tipos robaron mis tubos de ensayo Es que tengo una duda sobre la ciencia ¡Ve arriba! ¡Estamos tú nos ensayo rápido! Te dije que ¿dónde está mi esposa? ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! El universo está lleno de preguntas Pero estas se reducen Cuando piensas En la ciencia ¡Ven! 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 ¿A dónde vas, Jocky? Quiero saber... ¿Dónde está mi esposa? I told you, I don't know. Vamos, necesito de tu ayuda. ¿Recuerdas aquella vez cuando peleaste? ¿Verdad? ¿Verdad, Jocky? Voy a partir del trasero. ¿Por qué no te vayas a encontrar? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues nada, entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Si él puede hacerlo, yo lo puedo. Te pensabas que era paralítico, ¿eh? ¡Gracias! Por favor, déjame salir. Ah, ¿sí? Pues si estás ahí. Está bien. Viste en mi casco. Necesito un plan para salvar a mi esposa. No está, te da doce. Ahora andate de mi casa. Pero no entiendo. Andate de mi casa. ¡Pero no entiendo! ¡Pero en mi casa! ¡Ahí! ¡De mi casa! ¡Ahí! ¡De mi casa! ¡Oh dios! ¡Mierda! Ahora necesito un plan para salvar a mi esposa Hola, profesor Sergio ¿Cómo está? ¿Quién eres? ¿Dónde está mi esposa? Quiero que me traiga el núcleo neurotómico en el baño del centro deportivo en una hora O no volverá a ver a su esposa ¡Mierda! 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 ¿Qué carajo? ¿Qué carajo está pasando? ¡Sácale la máscara! ¿Isaac Newton? Muy bien, profe Sergio. ¿Dónde está el núcleo neurotómico? Está en el bolsillo de mi pantalón. ¡Excelente! ¡Sácale la máscara! ¡Sácale la máscara! ¡Sácale la máscara! ¡Sácale la máscara! ¡isée! ¡Sácale la máscara! ¡No se le hañan programmit de la ähnlich! ¡Qué tal! ¿Qué va a pasar para entenderlo, joven? Ya sé dónde está mi esposa. Tan inteligente y nunca me fijé en el armario. ¿Qué va a pasar? Muy bien. Ahora te largas de mi casa. Directo a Perú. No, cariño. Por favor, te acostaste con Einstein y Hawking. ¿Crees que soy idiota? ¿Y para qué mierda me salvaste? Pues eso es muy sencillo. Cuando llegué a la casa. Me fijé en mi caja de herramientas y el núcleo ya no estaba. Lo cual supuse que tú lo tomaste para que no lo robaran. Y debía salvarte para recuperarlo. Y elemental. El núcleo estaba en tu bolsillo. Adiós. ¿Quién es ese tipo? ¿Que no lo conoces? Es el profe Sergio. No. 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 Gracias por ver el video.